Diversidad, inclusión, emociones y comunidad son los temas centrales de la 38 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIG, que se llevará a cabo del 9 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México. Para promover esos objetivos han sido organizadas más de 2.500 actividades, como talleres, música, teatro, cuentacuentos, cine, juegos creativos, lecturas y diversos espectáculos. Un total de 145 expositores y casi 1.300 sellos editoriales traerán una amplia muestra de su actividad editorial, cultural y artística. Igualmente se celebrará el 20 aniversario del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, y será presentado el exitoso programa 31 Minutos. Así es, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y todos los personajes del exitoso programa chileno estarán en la Feria. Aunque si quieres, te puedes lanzar el día 4 de noviembre al Teatro Metropolitan, donde tendrán dos únicas funciones, la primera a las 13 horas y la segunda a las 17 horas.